Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, que el Señor les pueda bendecir grandemente. Como ustedes saben, queridos amigos, hermanos, hemos estado tocando 25 temas de la naturaleza de Cristo. Ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a hacer un resumen de todos los temas que se ha avanzado. Yo sé que muchos de ustedes no han tenido ese privilegio de ver todos los temas así, desde el primero hasta el último. De esa manera quise hacer un video haciendo un resumen de todo, para poder ver qué se escribió en el Adventismo, qué año, qué pionero escribió, qué año, y así para poder ver la historia consecutiva de la cristología adventista, hasta llegar al cambio doctrinal. Este video va a tener dos partes. Esta es la primera parte. Posteriormente, vamos a escuchar la segunda parte. Vamos a llegar hasta el año 1950. Vamos a ir desde 1852 hasta 1950. Entonces, para poder comenzar, vamos a hacer una oración. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por un tema más que nos has concedido para poder estudiar. Te pedimos que nos puedas acompañar y también mediante el Espíritu Santo puedas hacernos comprender la sana doctrina. Vamos a adentrarnos a la historia, a la cristología adventista, como tú has guiado a tu pueblo y lo guiarás hasta el final con la sana doctrina, Señor. Te pedimos que nos acompañes y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como tú puedes ver ahí en la pantalla, están todos los hombres destacados de las cuales hoy vamos a hablar. Obviamente faltan muchos más, pero ellos son los que más vamos a nombrar. Primeramente, antes de poder comenzar, vamos a poner la base bíblica. Vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 3, el verso 21. Jeremías 3, 21. Vamos a ver lo que nos dice Dios. Fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. ¿Por qué escogí este texto bíblico? Porque a través del estudio que hice de los años consecutivos de la naturaleza de Cristo, he visto que muchos han olvidado las sendas antiguas. El Israel antiguo olvidó las enseñanzas de Dios. El Israel moderno también olvidó cómo Dios ha fundado este movimiento y le ha dado la sabiduría y el entendimiento para entender las doctrinas que están en la palabra de Dios. Hoy en día muchos rechazan la verdadera naturaleza de Cristo que hemos ido tocando todos estos temas, hermanos. ¿Y por qué lo rechazan? Porque se han olvidado de cómo ha iniciado este movimiento. Cómo Dios ha inspirado a su mensajera para que ella pueda escribir de acuerdo a Cristo Jesús, quien es todo para nosotros, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor y muy pronto vendrá por aquellos quienes han reflejado su carácter. Por eso es importante estudiar este maravilloso tema y adentrarnos a la historia desde el primer momento que se escribió de la naturaleza de Cristo hasta los años 1950. Vamos a comenzar con el escrito de James White. Como tú puedes ver ahí en la pantalla, el primer escrito de la naturaleza de Cristo se hizo en la Advent Review and Sabbath Herald del 16 de septiembre de 1852. The Priesthood of Christ, el sacerdocio de Cristo, titula la revista. Y vamos a leer lo que dice el pastor James White. Como Aarón y sus hijos, tomó sobre sí carne y sangre. La simiente de Abraham fue tentado en todo según la semejanza, pero sin pecado. Fue hecho perfecto mediante sufrimiento y en todo le convenía ser semejante a sus hermanos. Advent Review and Sabbath Herald, 16 de septiembre del año 1852, la página 76, el párrafo 5. En los primeros años del Adventismo no se habló mucho de la naturaleza de Cristo. El primero que habló fue James White y solamente se refirió al libro de Hebreos, el capítulo 2, ser hecho semejante a sus hermanos. Solamente se centró en esas palabras, porque en sí todo el artículo de la Advent Review habla del sacerdocio de Cristo. Pero aquí, en este párrafo que hemos leído, él habla de la naturaleza de Cristo, de que Jesús tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Porque si nosotros nos remontamos antes de 1850, vamos a llegar al movimiento Millerita y Guillermo Miller, Heims, Fitch, todos aquellos que siguieron las enseñanzas de Miller no se enfocaron literalmente en la justificación por la fe o la naturaleza de Cristo. Si creían en la gracia, si creían en el perdón, pero su mensaje que estaba retomando fuerza fue el mensaje de la segunda venida de Cristo. En ese mensaje ellos se centraron, no se enfocaron literalmente directamente en el tema de la encarnación de Cristo para profundizar el tema. Entonces los primeros pioneros adventistas, así como James White, ellos tampoco profundizaron el tema. Para profundizar este tema tenía que pasar muchos años. Para 1880 en adelante, ya se estaba profundizando con Waggoner, con Jones. Pero al principio no podemos encontrar muchos escritos de la naturaleza de Cristo en el adventismo. Pero el primero que escribió de este tema fue el pastor James White. Y después de 1852, que fue la primera declaración de la naturaleza de Cristo por James White, la mensajera del Señor, en el año 1858, sacó su primera obra de la vida de Jesús. Se llamó Spiritual Gifts, que en español quiere decir dones espirituales. 51 páginas de Ellen White sobre la vida de Cristo en el año 1858. En el libro Spiritual Gifts, el volumen 1, de la página 28 a la página 79. Esa fue la primera obra de la mensajera del Señor de la vida de Cristo, hermanos. Y esta fue la primera declaración de la mensajera del Señor hablando sobre la encarnación y naturaleza de Cristo. Dice, Jesús también les dijo que ellos debían tener una parte para actuar, estar con él y en diferentes momentos fortalecerlo, que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fuerza ni siquiera sería igual a la de ellos y deberían ser testigos de su humillación y grandes sufrimientos. Spiritual Gifts, el volumen 1, la página 25, el párrafo 1. También se encuentra en el libro Primeros Escritos, la página 150, el párrafo 2. Como ustedes saben, uno de los primeros manuscritos de la hermana White fue Spiritual Gifts, que en español también podremos encontrarlo en Primeros Escritos. Entonces, en 1858, la mensajera del Señor había sacado la primera obra de la vida de Jesús. Entonces, ahí podemos encontrar la primera declaración del Espíritu de Profecía. Jesús les había contado el plan de redención a los ángeles y aquí en el escrito se nos cuenta de que ellos querían venir aquí a morir por el hombre, pero la vida de un ángel no podía salvar al hombre caído. Entonces, Jesús les dijo que tomaría la naturaleza del hombre caído después del pecado de Adán con esa naturaleza caída. Aquí podemos confirmar ese escrito en 1858. Y pasaron muchos años desde 1858 hasta 1874 cuando los pioneros adventistas hicieron una publicación de 25 creencias fundamentales. Y el artículo número 2 nos habla del Hijo de Dios. Como puedes ver ahí en tu pantalla, The Science of the Times, el 4 de junio de 1874, apareció los primeros 25 principios fundamentales, escrito por el pastor James White. Vamos a dar lectura a lo que dice The Science of the Times, el 4 de junio. Que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, el de quien Dios creó todas las cosas y por quien ellos sí consisten, quien tomó la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, habitó entre los hombres, lleno de gracia y de verdad, vivió nuestro ejemplo. Ese ha sido el artículo de fe hablando del Hijo de Dios, de nuestro Salvador. Tenemos que recordar estas palabras, quien tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. Recordemos esas palabras porque vamos a ver a lo largo de los años que han cambiado ese concepto en las creencias fundamentales. Entonces cuando James White escribe esas palabras, él estaba consciente de que Jesús vino con la naturaleza caída del hombre, con la naturaleza pecaminosa del hombre. Aunque no lo escribió así literalmente, pero él estaba consciente y muchos pioneros más de que Jesús no vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, en los primeros años del Adventismo. Y ya para 1874, en el mismo año, la mensajera del Señor escribió de esta manera. Cristo no estaba en una posición tan favorable para soportar las tentaciones de Satanás en el desierto desolado como Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después que la raza humana se había alejado cuatro mil años del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Entonces para 1874 se hacen una de las primeras declaraciones de la tentación de Cristo Jesús a su detalle. Este escrito de la Reviva Angelal nos da más luz de cómo se estaba formando esta maravillosa doctrina. Aquí muy bien nos dice de que Jesús no estaba a la ventaja de Adán antes de la caída. Habían pasado cuatro mil años y la raza humana se había degradado poco a poco. Entonces Jesús vino con esa naturaleza humana caída. Ya para 1874 escribe la mensajera del Señor. Dos años después, 1876, salió The Spirit of Prophecy, el tomo 2, que quiere decir el espíritu de profecía. Ella escribió en ese libro la vida de Cristo. Life teaching and miracles of all Lord Jesus Christ, que en español quiere decir la vida y las enseñanzas y milagros de nuestro salvador Cristo Jesús. Podríamos decir que es el tomo 2 de la vida de Cristo que ella publicó en The Spirit of Prophecy, el año 1876. Habían pasado años desde la primera publicación de Spiritual Gifts, pero dos años después, en el año 1878, salió The Spirit of Prophecy, el tomo 3. Ahí la hermana White escribió de la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo, que en inglés el título original fue The Dead Resurrection and Ascension of All Lord Jesus Christ. Y después escribió de la vida de Pedro, y Pablo. Toda esa información la podemos encontrar en la enciclopedia del NGD White, la página 827. Entonces, en el año 1878, la hermana White había escrito de la muerte de Cristo, la resurrección y la ascensión. Ahora vamos a entrar a la década de 1880. Recordemos que en el año 1888 se llevó a cabo el Congreso de la Asociación General en Minneapolis, Minnesota, por Wagoner y Jones, de la justificación por la fe. Entonces, ellos realmente escribieron bastante, la cual vamos a leer algunos escritos de ellos. Pero para 1883, la Asociación General votó para traducir y publicar The Spirit of Prophecy, el tomo 2 y el tomo 3 en varios idiomas europeos. Y el resultado de The Spirit of Prophecy fue un librito que se tituló Life of Christ, La Vida de Cristo. Entonces, ese libro, La Vida de Cristo, es el antecesor que nosotros conocemos del libro El Deseado de todas las gentes, hermanos. Pero ya para 1883, un joven se animó a predicar de la justicia de Cristo. Ese joven se llamó Elliot J. Wagoner. Su padre fue un pionero de este mensaje, Joseph Harvey Wagoner. Entonces, Wagoner, como ya era adventista de segunda generación, él quiso ser médico y fue médico. Pero Dios tocó su corazón para que él pueda dar el mensaje de amonestación. Ya que su padre era editor de la Science of the Times, de esa manera Wagoner se animó a escribir en los periódicos de la Science of the Times. Y él escribió bastante de la encarnación y naturaleza de Cristo porque estaba estudiando el tema de la justificación por la fe. Entonces, vamos a leer lo que escribió Wagoner el 3 de julio de 1884. Ahí tú puedes ver en la pantalla. Titula Condenado y Justificado. Esa es la primera declaración de Wagoner. Y dice de la siguiente manera. Cristo era sin pecado. La ley estaba en su corazón. Vio la condición desesperada del mundo y vino a buscar y salvar lo que era perdido. Lucas 19, 10. Para hacer esto tomó sobre sí nuestra naturaleza. Hebreos el capítulo 2, el verso 16 y el verso 17. Con el fin de salvarnos tuvo que venir donde estábamos. Entonces Wagoner dijo para que Cristo pueda venir a salvarnos tuvo que tomar nuestra naturaleza humana caída. Porque está tomando Hebreos el capítulo 2 como referencia. Ya que aquí se habla todo lo que tiene que ver con la justicia de Cristo. Wagoner llegó a esa conclusión de que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Ya para el año 1884 se estaba formando poco a poco esa idea en el adventismo. Principalmente con Wagoner. Ya para 1885 la mensajera del Señor escribió en la Reviva de Herald. Fue hecho semejante a sus hermanos con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. Fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y sabe socorrer a los que son tentados. Esta es una de las citas más contundentes de la mensajera del Señor porque ella dice que fue semejante a nosotros con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. Esta cita está en contra de todos aquellos que dicen de que Jesús solamente fue semejante a nosotros en el físico pero que no tuvo nuestra naturaleza pecaminosa. No vamos a leer todas las citas que ella escribió porque son bastantes hermanos. Si leyéramos todas las citas realmente podríamos tomarnos mucho tiempo en leerlas. Pero ahora vamos a ir al año 1888. El pastor Wagoner siguió escribiendo bastante en la Science of the Times en el año 1884 pero para el año 1886 se unió otro joven quien fue Alonso Tiber Jones y los dos estaban estudiando el mismo tema de la justicia de Cristo. Estaban estudiando el tema de la ley en Gálatas y empezaron a predicarlo a muchas iglesias allá en los Estados Unidos. Pero eso no le gustó al presidente George Butler y también a Urias Smith. Y más que todo fue porque Wagoner y Jones estaban predicando de que Gálatas 324 se refería a la ley moral. Pero George Butler decía no se refiere a la ley ceremonial. De ahí se llevó a cabo un congreso en Minneapolis, Minnesota en el año 1888. Del 17 de octubre al 4 de noviembre de ese mismo año estaban muchos delegados, 90 delegados de Europa, también de Australia, del mismo país de Estados Unidos. Ahí también estaba la mensajera del señor. Y Wagoner explicó a su detalle la justificación por la fe. Pero lo que más nos impresiona de todo lo que pasó en 1888 es que la mensajera del señor, la hermana White, estaba a favor del mensaje que estaba dando Wagoner y Jones. Y dio su aprobación de que ese mensaje provenía del cielo. Y muchos al poder leer las declaraciones de la mensajera del señor dicen, la hermana White solamente le apoyó a Wagoner de la justicia de Cristo, pero ella no estaba a favor de cómo Wagoner interpretaba la naturaleza de Cristo. Muchos hermanos me dijeron esas palabras. Y a través de la historia podemos ver que la hermana White estaba a favor del mensaje de la naturaleza de Cristo que estaba predicando el pastor Wagoner en la sesión de 1888, hermanos. Porque para predicar de Cristo nuestro Salvador, de que somos salvos por gracia, mediante la fe, de que Cristo es nuestro sustituto, también tenían que presentar a Cristo como nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. ¿Y cómo presentaron a Cristo? ¿Con la prelapsaria o poslapsaria? O sea, con la de Adán antes de la caída o con la de Adán después de la caída? Obviamente tenían que presentar a Cristo con la naturaleza de Adán después de la caída, con la naturaleza pecaminosa del hombre. Así como nosotros nacemos en este mundo, Cristo también nació, decían ellos, porque ellos tenían el concepto de que pecado es la transgresión de la ley. Pero los pioneros tenían la sana doctrina de que el bebé no está condenado al nacer, sino que cuando él comete el pecado, ahí es cuando la ley le condena. Ese tema lo predicaron los pioneros para 1890. Pero en el Congreso, el pastor Wagoner repartió un folleto, o mejor dicho, un libro o un panfleto pequeño hablando sobre la ley en Gálatas. ¿Y por qué Wagoner escribe un panfleto de la ley en Gálatas? Porque el pastor George Butler, el presidente de la Conferencia General, también había escrito su propio volante de la ley en Gálatas y estaba haciendo circular en toda la asociación. Entonces Wagoner dice, realmente yo tengo que escribir un artículo. Entonces, de esa manera, él ya estaba preparando el artículo para octubre de 1888. Su artículo constó de 72 páginas, titulado The Gospel in the Book of Galatines. Ese panfleto fue una respuesta directa al escrito del pastor George Butler. Y quiero dar lectura al panfleto del pastor Wagoner de 72 páginas. La página 61 de su panfleto nos dice, cuando estudiamos la vida de los antepasados de Cristo y vemos que ellos tenían todas las debilidades y pasiones que tenemos. Si Cristo no se hubiese hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos, entonces su vida inmaculada no serviría para animarnos a nosotros. Y parte del escrito de Wagoner también él lo predicó en la conferencia general de 1888. Si bien no tenemos un escrito redactado de la conferencia que él dio, muy bien el panfleto que él repartió nos muestra de que él creía que Jesús vino con la naturaleza caída del hombre. Y eso repartió a todos los delegados de la conferencia que estaban reunidos en el congreso, hermanos. Y hay un libro que lo confirma, el libro Nuestra Identidad de George Knight. Y cito este libro porque hay muchos que dicen, la hermana White solamente le apoyó en la justicia de Cristo, pero no en lo que estaba predicando de la naturaleza de Cristo. Pero el propio George Knight de la conferencia, o sea, un pastor corporativo, nos dice de la siguiente manera. Una declaración aparece en el libro de Wagoner, Gospel in the Book of Galatines, el evangelio en el libro de Galatas, que circuló en Minneapolis. Aquel comentario aseguraba que Cristo fue hecho en todo igual a sus hermanos. Era lo mismo que decir que habría sido hecho en la condición de carne pecaminosa. Wagoner continuó diciendo, si Cristo no hubiera sido hecho en todo semejante a sus hermanos, entonces su vida sin pecado no habría sido un estímulo para nosotros. Nuestra identidad, la página 137. De esa manera hizo circular el libro del pastor Wagoner. La hermana White en ese contexto escribió, Dios ha mandado un preciosísimo mensaje a su pueblo a través de los pastores Wagoner y Jones. Y así vamos a citar los escritos de Wagoner. Pero antes de citar los escritos de Wagoner, vamos a leer lo que se volvió a publicar en la yearbook del año 1889. Recordemos que en el año 1874 el pastor James White publicó las primeras 25 declaraciones fundamentales, pero en el año 1889 se vuelve a publicar las declaraciones fundamentales. Y seguía diciendo lo mismo, que hay un solo Señor Jesucristo, quien creó todas las cosas y por quien consisten, que tomó sobre él la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída que habitó entre los hombres. No se cambió del anuario del año 1874. Ahora sí, vamos a continuar con el estudio. Vamos a leer un escrito del pastor Wagoner del 21 de enero del año 1889, solamente un año después de la publicación del libro de Gálatas que él repartió en el congreso en Mineápolis. El Cordero Inmaculado de Dios, que no conoció pecado, fue hecho pecado, puro. Sin embargo, no solo se le cuenta como pecador, sino que en realidad toma sobre sí mismo la naturaleza pecaminosa. Él fue hecho para ser pecado, para que seamos hechos justicia. Ahí podemos ver el título del artículo, God Manifest in the Flesh, Dios Manifestado en Carne, Romanos, el capítulo 1, el verso 3. De esa manera seguía predicando Wagoner y escribiendo en la Science of the Times que Cristo tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa. Este texto lo está basando en 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 21. Y este escrito de la Science of the Times fue la base para el pastor Wagoner publicar su libro, Cristo y su justicia, Christ on Righteousness. Y vamos a leer también parte del libro de Wagoner. Entonces, ¿qué más pasó en esos años? Vamos a recalcar la lección de Escuela Sabática, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Letter to the Hebrews, del 5 de octubre al 28 de diciembre de 1889. Si nosotros estudiamos Hebreos, más que todo el capítulo 2, obviamente tenemos que estudiar la naturaleza de Cristo. Como pueden ver ahí, la lección 4, la pregunta 13 dice, What nature did he assume? Hebreos 2.16. ¿Qué naturaleza asumió? Entonces, en la lección se estaba estudiando este tema. Y voy a dar lectura a la lección de Escuela Sabática del año 1889. La idea de que Cristo no se apoderó de los ángeles, ni participó de su naturaleza, plantea la cuestión de la presentación en la caída y recuperación del hombre. El pecado de Adán arrastró a toda su posteridad a la ruina. Sabbath School Lessons, 5 de octubre al 29 de diciembre del año 1889. La página 15. Muy bien, nos dice aquí en el escrito de la Escuela Sabática que Cristo no se apoderó de los ángeles, ni participó de su naturaleza, sino que salvó a la raza caída para poder restaurarla de la posteridad de la ruina. Se estaba armando poco a poco la doctrina, hermanos. Y en las primeras lecciones de Escuela Sabática vamos a encontrar la sana doctrina de este tema. Esto va en contra de todos aquellos, hermanos, que están a favor de la nueva teología. De todos aquellos que están a favor de la falsa enseñanza, porque las lecciones nos muestran qué es lo que se estudiaba antiguamente. Ya para 1890, el pastor Wagoner publica su libro, Christ and His Righteousness. Y en el capítulo 6, él puso este título, Dios manifestado en carne. Y vamos a leer lo que dice. Cristo tomó sobre sí la igualdad con el hombre, para poder redimir al hombre. El hecho de que Cristo tomó sobre sí mismo la carne, no de un ser sin pecado, sino del hombre pecador. Es decir, que la carne que asumió tenía todas las debilidades y las tendencias pecaminosas a las que está sujeta la naturaleza humana caída. Se ve en la declaración de que era del linaje de David según la carne. Y el pastor Wagoner sigue diciendo en su libro, si nosotros seguimos leyendo, tal vez usted cree que estamos rebajando el carácter de Cristo al ponerlo como un hombre con tendencias hacia el pecado. Al contrario, estamos exaltando el poder divino, porque si él vino con mi naturaleza caída y pecaminosa, o con nuestra naturaleza, es porque también nos puede dar el ejemplo de vencer el pecado. Y usted puede vencer como Cristo venció. Eso es lo que Wagoner explica en su libro, hermanos. Pero tristemente muchas personas adventistas rechazan los escritos del pastor Wagoner. Aún así, la mensajera del Señor dio su aprobación del mensaje de la justificación por la fe que estaba dando Wagoner y Jones. Aún así, hermanos. Posteriormente, el pastor Wagoner, también por esos años, saca su libro, Wagoner on Romans, carta a los romanos, y él explica cada verso de romanos, desde el 1 hasta el final, cada capítulo, mejor dicho. Y así podemos ver todo lo que explica Wagoner de romanos, que nos quiere decir de que Cristo vino con naturaleza caída. Les recomiendo grandemente este libro de la carta a los romanos. Y en ese mismo año, la mensajera del Señor dio su discurso en Battle Creek, Michigan, el 29 de enero del año 1890. Titula la review, ¿Cómo afrontar un punto de doctrina controvertido? La hermana White estaba dando una charla matutina en Battle Creek en esa fecha. Y esta cita la leímos bastante en esta serie de estudios, hermanos. Es una cita realmente muy conocida de los escritos de la mensajera del Señor. Bastante conocida. Pero vamos a leerlo de vuelta para poder recordar. Y dice, Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si lo hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. Esta declaración que también se encuentra en mensajes selectos del tomo 1, la página 477, el párrafo 2, es una de las más contundentes de la mensajera del Señor. Le habían llegado cartas diciéndole a la hermana White, Hermana White, si Cristo hubiera tenido mi naturaleza caída o nuestra naturaleza caída y pecaminosa, él lo hubiera también cedido a la tentación. Pero ella escribe, como hemos leído, si él no hubiera tenido nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Esta carta está en contra de toda la nueva teología, hermanos. En contra de todo el viento de doctrina, así dentro de la corporación o de los ministerios de sostén propio que han apostatado, diciendo de que Cristo no vino con la naturaleza pecaminosa. Pero es muy contundente el escrito. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, entonces no hubiera sido nuestro ejemplo. Ya para el año 1892, la mensajera del Señor escribe en la Bible Echo del 15 de noviembre, la gran obra de redención podría ser llevado a cabo por el Redentor sólo cuando tomó el lugar del hombre caído. De Bible Echo, el 15 de noviembre de 1892, la página 338. Cito de Bible Echo porque recordemos que la hermana White, desde el año 1891 hasta aproximadamente por 1898, ella estaba en Australia. Y el pastor Haskell con el pastor Corliss publican de Bible Echo, así como la Sign of the Times o la Review and Herald. La Bible Echo fue una revista australiana. Y la hermana White escribe bastante en esa revista. Y vamos a encontrar bastantes escritos de la naturaleza de Cristo en la Bible Echo. Pero esta me ha resultado muy al punto, o sea, realmente muy contundente al decir de que solamente la obra del plan de redención se podría llevar a cabo si Jesús vendría con la naturaleza caída del hombre. Solamente así, hermanos. Es muy importante esta cita de la Bible Echo. Ya para el año 1893, el pastor Alonso Triever Jones da conferencias de la justicia de Cristo, de la naturaleza de Cristo y de los temas concernientes a nuestra doctrina. Las sesiones se llamó el mensaje de los tres ángeles. Y podemos encontrarlo en el boletín de la conferencia general del año 1893. Aquí tengo todo lo que el pastor Jones predicó en ese año. También vamos a ir al año 1895, que el pastor Jones publicó bastante. O sea, todos los sermones del pastor Jones se encuentran en el boletín de la conferencia general. Y finalizando, en el año 1897, el pastor Alonso Triever Jones predica de la justicia de Cristo, del mensaje de los tres ángeles. Y el libro más conocido es este, el mensaje de los tres ángeles del año 1893. Aquí vamos a encontrar bastantes escritos, hermanos, de la justicia y naturaleza de nuestro Señor Jesús. Entonces el pastor Jones empieza a predicar de que Cristo vino con la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. Vamos a leer el boletín de la conferencia general del 19 de febrero de 1895, la página 233, el párrafo 5. Predicando, el pastor Jones dice, Bien, entonces en su naturaleza humana, cuando estaba en la tierra, ¿era de alguna manera diferente de lo que ustedes son en naturaleza humana esta noche? Algunos en la congregación respondieron no. Ojalá hubiéramos oído a todos en la casa decir no, en voz alta. La palabra de Dios dice eso, y debemos decir, eso es así. La salvación de Dios para los seres humanos radica solo en esa cosa. El pastor Jones estaba preguntando, queridos hermanos, ¿la naturaleza humana de Jesús era diferente a tu naturaleza? Y la congregación que estaba ahí escuchando los sermones de Jones dice no. Y el pastor Jones dice, ojalá todos hubiéramos respondido con la palabra no. Solamente en eso radica nuestra salvación. Salvación en que Cristo vino con la naturaleza caída y pecaminosa, así como tú vienes al mundo. Eso predicó Alonso Triever y Jones, hermanos. Ese mensaje que hoy muchos rechazan. Pero en esas predicaciones se levantó un hombre y dijo, Hermano Jones, ¿qué vamos a hacer con esta cita de la hermana White? Que Cristo no tenía pasiones, le preguntó. Porque la hermana White, recordemos que ella escribió que Cristo no tenía las mismas pasiones que las nuestras, pero fue tentado en todo. Realmente esa cita lo leímos bastante en toda esta serie de estudios. Y el pastor Jones respondió a esa pregunta. Se encuentra en el boletín de la Conferencia General del volumen 1, el 25 de febrero de 1895. Dice el pastor Jones, Ahora bien, en cuanto a que Cristo no tiene pasiones similares a las nuestras, en todas las Escrituras, Él es como nosotros y con nosotros según la carne. Es la simiente de David según la carne. Fue hecho a semejanza de carne de pecado. No vayas demasiado lejos. No a semejanza de una mente pecaminosa. No metas su mente en ello. Su carne era nuestra carne, pero la mente era la mente de Cristo. Boletín de la Conferencia, 25 de febrero del año 1895, la página 327, el párrafo 1. Refiriéndose a Filipenses, el capítulo 2, el pastor Jones dijo, Cristo no tuvo la misma mente del hombre pecador. Fue hecho a semejanza del hombre, pero su mente totalmente estaba santificada y limpia. O sea, su carácter era santo. Siempre los pioneros recalcaban que Cristo era santo. Su vida era santa. Ese concepto verdadero que está en la palabra de Dios lo predicaba Alonso Triever Jones y Elliot J. Wagoner, hermanos. Y recordemos que la hermana White escribió una carta al pastor Jones hablando de los boletines de la Conferencia General. Y ella le dijo, realmente, hermano Jones, puedo ver de que estos boletines han ayudado a bastante gente. O sea, tus predicaciones han ayudado a bastantes personas que ha sido elaborado por el Espíritu Santo. Le escribe en el año 1908. Entonces tenemos una base de la misma mensajera del Señor que estaba aprobando lo que el pastor Jones estaba predicando de la justificación por la fe y la naturaleza de Cristo. Ahora vamos a ir a un escrito muy importante del pastor B. W. W. Prescott. Aquí tengo un libro que titula En el poder del espíritu del pastor B. W. W. Prescott. Él realmente predicó bastante de la justicia de Cristo y la naturaleza de Cristo. Y el 31 de octubre del año 1895, él había predicado un sermón titulado El verbo se hizo carne. The word was made in the flesh. Y eso se publicó en The Bible Echo Articles, como puedes ver ahí en tu pantalla. Y voy a dar lectura a lo que él predicó. Entonces verás que lo que la escritura dice muy claramente es que Jesucristo tuvo exactamente la misma carne que nosotros llevamos. Carne de pecado. Carne en la que pecamos. Sin embargo, en la que él no pecó, sino que llevó nuestros pecados en esa carne de pecado. Solamente tomé un extracto del escrito del pastor Prescott, porque en este libro, en la página 67, vamos a encontrar todo el artículo, o sea, todo el sermón que el pastor Prescott dio allá en Australia. Muy bien nos dice el escrito de que Jesús tuvo la misma carne en que la que nosotros pecamos, o sea, naturaleza pecaminosa con esas tendencias, pero en la que él no pecó y llevó sobre sí todos nuestros pecados. En el libro del pastor Larson, titulado La Palabra se hizo carne, en la página 36, él asegura de que el pastor Prescott había afirmado 22 veces de que Cristo vino con la naturaleza caída, y dos veces él rechaza el punto de vista de que Cristo hubiese venido a la tierra en la naturaleza humana, no caída de Adán. Entonces, en esas 22 veces que el pastor Prescott predicó, estaba presente la mensajera del Señor, hermanos. Y si el pastor Prescott hubiera estado errado, la hermana White hubiera sido la primera en poder decirle, Pastor Prescott, estás predicando doctrinas erradas. Jesús no vino con nuestra naturaleza pecaminosa, lo hubiera dicho la hermana White, porque él estaba ahí presente. Y ella misma asegura y afirma el sermón de Prescott. Por ejemplo, como puedes ver ahí en tu pantalla, en la carta, el volumen 10 que la hermana White le manda al pastor Haskell, ella escribe estas palabras. El Espíritu Santo ha sido derramado en gran medida sobre el hermano Prescott. La reunión de campo ya lleva tres semanas en sesión, el jueves pasado y continuará hasta el próximo martes. El hermano Prescott ha estado expresando las ardientes palabras de la verdad, tal como las escuché de algunos en 1844. La inspiración del Espíritu de Dios ha estado sobre él. Lo que más me sorprende de este escrito de la hermana White es que el Espíritu Santo ha sido derramado en gran medida sobre el hermano Prescott. Y si él hubiera estado predicando doctrina errada, no hubiera sido derramado el Espíritu Santo sobre él. Entonces aseguramos de todo lo que predicaron Wagoner y Jones y Prescott estaba en lo correcto. Y es importante leer los libros de ellos, hermanos. No poder rechazar los libros de los pioneros, porque tenemos un sustento de la misma mensajera del Señor. Y rechazar estos escritos, realmente podríamos entrar en una apostasía. Ya que muchos hoy en día tienen ese concepto de la nueva teología y rechazan lo que está escrito en estos libros de los pioneros, hermanos. Pero solamente tenemos que ir al final de ese mismo año, de 1895. Donde la hermana White le envía una carta al pastor William Samuel Baker. La famosa carta al pastor Baker. Ahí como puedes ver en tu pantalla. La carta originalmente está en el volumen 10 del año 1895. Esta carta es la más controversial de la mensajera del Señor de la naturaleza de Cristo. Escrita en 1895 y fue enviada el 9 de febrero de 1896. Posteriormente esta carta lo usarían para poder cambiar la cristología de la iglesia adventista. ¿Pero qué dice en sí la carta? Dice de la siguiente manera. Sea cuidadoso, extremadamente cuidadoso, en cuanto a cómo se detiene en la naturaleza humana de Cristo. No lo presente ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado. Sin mancha de pecado sobre él. Él era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Letters and manuscripts, el volumen 10, la carta 8, el año 1895, el párrafo 14. Muchos han utilizado esta carta para cambiar la cristología de la iglesia ya para el año 1950, hermanos, en adelante. Cuando estaba viniendo el libro Preguntas sobre Doctrina, los fideicomisarios y a la cabeza del Arroyo Frum sacan esta carta para decir la hermana White creía que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Entonces cuando muchos leyeron la carta que también se incorporó en el comentario bíblico, muchos cambiaron la postura que tenían. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí podemos ver un contexto muy importante que también lo explicábamos en anteriores estudios. Primeramente la carta no le envían ni a Jones, ni a Prescott, ni a Wagoner, ni a otro pionero. La carta directamente está empleada al Pastor Baker. El Pastor Baker estaba trabajando allá en Tasmania, en Australia. La hermana White le envía al Pastor Baker y a su esposa. Y en la mitad de las 19 páginas, ya en el párrafo 14, ella empieza a decir, sea cuidadoso, extremadamente cuidadoso. Le da una amonestación para que el Pastor Baker pueda leer de que no presente ante la gente a Jesús como un hombre con propensiones al pecado. Primeramente tenemos que notar que la hermana White, al escribir propensiones, pasiones, ella se refería en dos aspectos. Primero ella se refería a propensiones y pasiones heredadas y propensiones y pasiones cultivadas, que lo vimos en el tercer tema, bueno, en el cuarto tema de esta serie de videos. Las propensiones heredadas son las cuales nosotros nacemos porque heredamos. Y si Cristo también la heredó, es porque ella lo creía de esa manera, ya que ella no hubiera escrito de que Cristo tenía naturaleza pecaminosa. Pero si Cristo la cultivó, entonces ya sería un pecador. De esa manera ella escribe bastante de que Jesús no tenía ninguna propensión, pero se estaba refiriendo a la propensión cultivada, porque él jamás cultivó esas propensiones. De esa misma forma entendemos esta carta. La hermana White en otras palabras le está diciendo al Pastor Baker, no presentes ante la gente que Jesús tenía esas propensiones cultivadas, que tenía esas concupiscencias cultivadas, las cuales nosotros la tenemos. Eso es lo que la hermana White le quiso decir al Pastor Baker. Y según el estudio que hicimos de esta carta que se encuentra en el canal, hemos tomado también el libro, El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne del Pastor Ralph Larson, quien hace una cronología de 100 años de Cristología. Y él en su libro dice de que la hermana White le estaba enviando esa carta porque el Pastor Baker tenía esas ideas adopcionistas. Pero para el año 1950 han sacado esa carta para cambiar la Cristología de la Iglesia. Primero tenemos que notar que ella nunca publicó la carta en público, o sea que ella solamente le destinó al Pastor Baker. Ella no escribió en la Revue One Herald o en su libro más conocido, El Deseado de Todas las Gentes, no se puede ver esta misma expresión. Eso tenemos que notar. Y ella siguió escribiendo de que Jesús tenía naturaleza pecaminosa posteriormente del año 1896. Entonces son muchos aspectos que se vienen en esta carta, la cual no podemos sacar de contexto y hacer contradecir a la misma hermana White con los otros escritos que ella escribió. Si bien el Pastor Baker tenía esas ideas adopcionistas, la cual quiere decir de que Cristo no era literalmente el Hijo de Dios, o sea que solamente era un humano como cualquiera de nosotros que lo había adoptado el Padre para que sea el Hijo de Dios. Entonces esa idea fue refutada por la hermana White en toda la carta, porque ella misma menciona a los padres de la Iglesia que no serviría de nada. Y no sabemos la respuesta que le dio el Pastor Baker, pero suponemos que él aceptó los consejos cristológicos de la mensajera del Señor. Pero no podemos tomar esta carta para poder contradecir con los pioneros adventistas y con los mismos escritos de ella. El Pastor Jan Surker también, en su libro Tocado por Nuestros Sentimientos, da una explicación a la carta Baker en la página 88. Y dice, La carta dirigida a Baker es compuesta de 19 páginas, de las cuales dos son dedicadas a errores que deben ser evitados en la presentación pública de la naturaleza de Cristo. Esta carta nunca fue publicada en los testimonios para la Iglesia, preservada en los archivos del patrimonio White. Ella no fue conocida hasta 1955. Después de su descubrimiento, los que abogaban por la nueva interpretación entendieron que parecía condenar la posición tradicional y apoyar el nuevo punto de vista. De esa manera, más de 50 años, no se conoció esta carta hasta 1955, en los años que se estaba cambiando el adventismo. Y cabe recalcar que en estos años era prominencia hablar de la naturaleza de Cristo. El pastor Prescott, Jones, estaban hablando con Wagoner, estaban predicando este tema y todos estaban maravillados de esta doctrina. La mayoría de los pastores estaba aceptando este tema de la encarnación y naturaleza de nuestro Salvador en su estado caído, hermanos. En 1895 y 1896 fue una prominencia, como mencionamos, de este tema. Y en ese mismo año, la hermana White, en 1896, el 15 de diciembre, escribe la carta más contundente de todas, la cual dice, Vestido con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de aquellos a quienes deseaba salvar. En él no había engaño ni pecado, fue siempre puro y sin mancha. Sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. La carta más contundente de la pluma de Ellen White. Ahí podemos ver la carta en inglés para poder comprobar en el escrito original de la Review and Herald, la cual la carta tituló La importancia de la obediencia. Y vamos a seguir con los años posteriores. Por ejemplo, en el año 1896, en ese mismo año, se publicó la lección de Escuela Sabática, la cual tituló Life in Christ, Estudiando la Vida de Cristo. Ahí podemos ver la lección 4, 25 de abril de 1896. Object of the incarnation of the Son of God, el objetivo de la encarnación del Hijo de Dios. Question, dice ahí abajo. The Word made flesh. La palabra o el verbo se hizo carne. Pero ya para 1897, la mensajera del Señor estaba preparando el libro El Deseado de Todas las Gentes. El libro que iba a marcar un punto crucial de todas las doctrinas que estaban, por así decirlo, no concordadas. Por ejemplo, antes no se creía, o bueno, muchos no creían que el Espíritu Santo es una persona divina. Pero muy bien, desde 1898, cuando él escribió que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad, todo ese preconcepto se terminó en muchos pioneros. Muchos creían que Jesús era engendrado literalmente del Padre, o sea, que había salido del Padre allá en la eternidad. Muchos pioneros tenían el concepto de que Jesús era engendrado literalmente del Padre, o sea, que había salido del Padre. Entonces, la hermana Juárez describe que en Cristo hay vida original no derivada de otra. Entonces, ese concepto totalmente se termina. Pero el tema de la naturaleza de Cristo y el tema de la naturaleza de Cristo estaba siendo confirmado con otros pioneros adventistas y se confirma más con el deseado de todas las gentes. Por ejemplo, la carta que vemos ahí en la pantalla del volumen 12, la hermana White nos cuenta cómo preparó el deseado. Dice, me despierto a las dos y media y ofrezco mi oración a Dios en el nombre de Jesús. Estoy débil en fuerza física. Mi cabeza no está libre del dolor. Mi ojo izquierdo me molesta. Al escribir sobre la vida de Cristo me siento profundamente conmovida. Me olvido de respirar como debería. No puedo soportar la intensidad del sentimiento que me invade cuando pienso en lo que Cristo ha sufrido en nuestro mundo. Me sorprendo cuando leo esta declaración cómo la hermana White recibiendo ahí visiones pudo ver verdaderamente a su detalle la vida de Cristo. Realmente es impresionante. y para 1898 sale el libro The Desires of the Ages El deseado de todas las gentes. Y aquí ella escribe en la página 32 del párrafo 3 como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Aquí está confirmando de que Jesús como cualquier hijo de Adán ha aceptado los efectos o sea las tendencias a pecar como cualquiera de nosotros porque la tendencia a pecar no es pecado el pecado es la transversión de la ley entonces según esta carta se ha formulado la verdadera doctrina hermanos dentro del adventismo en general. para el año 1896 también saca otro libro Thoughts from the Mount of Blessing que en español quiere decir el discurso maestro de Jesucristo y para el año 1900 saca el libro Palabras de Vida del Gran Maestro sus dos libros que habla de las parábolas de Cristo y de sus enseñanzas pero para el año 1900 ocurre una tragedia del 13 al 23 de septiembre empiezan a predicar allá en Indiana de la doctrina de la carne santificada voy a dar lectura al libro tocado por nuestros sentimientos la página 58 contrariamente a la cristología adventista esa extraña doctrina afirmaba que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída y que él por lo tanto poseía carne santa reivindicaban ser posible la obtención de esa misma carne santa al seguir a Jesús en su experiencia del Getsemaní aquellos que seguían al Salvador podrían alcanzar un estado físico de impecabilidad esos pastores tenían el concepto de que Jesús vino con carne santa o sea la de Adán antes de la caída entonces muchos tristemente adoptando ese fanatismo dijeron vamos a seguir a Cristo hasta el Getsemaní para que nosotros podamos obtener la carne santa y así ya no podamos pecar y ese concepto la hermana White lo desechó bastantes veces estaba en contra de esa doctrina y podemos hablar bastante de la música que hubo en Indiana y la apostasía allá en Indiana pero lo que aquí tenemos que notar es que ellos estaban a favor de que Cristo tuvo la naturaleza santificada o sea la de Adán antes de la caída aunque la hermana White no habla directamente de la doctrina de la naturaleza de Cristo en cuanto a lo que pasó en Indiana podemos ver que ellos al adoptar esa falsa doctrina estaban diciendo de que Jesús tenía la carne santa porque vino como Adán antes de la caída y lo mismo puede pasar en estos tiempos por adoptar un viento doctrinal podemos ir con más vientos de doctrina como pasó allá en Indiana del 13 al 23 de septiembre del año 1900 en ese mismo año la mensajera del señor escribió en la review Angelalt del 17 de julio de 1900 Cristo en realidad unió la naturaleza ofensiva del hombre con su propia naturaleza sin pecado en la yo instructor del 20 de diciembre de 1900 el párrafo 7 escribió él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída y sufridora degradada y contaminada por el pecado son citas muy contundentes hasta el punto de decir que él tomó la naturaleza humana caída sufridora degradada y contaminada por el pecado es más que contundente estas citas queridos hermanos la cual no podemos tomar otra posición en cuanto a este tema y para el año 1903 la hermana White le envía una carta al doctor Kellogg recordemos que en ese entonces había una tensión por las enseñanzas panteístas del doctor Kellogg y esta carta ha sido una carta inédita la cual tal vez no le llegó al pastor mejor dicho al doctor Kellogg se descubrió esta carta en el año 1994 por los fideicomisarios del patrimonio White ese año se publicó pero se escribió en el año 1903 la cual es una de las cartas más contundentes de la naturaleza de Cristo y dice de la siguiente manera al venir como lo hizo como hombre para enfrentar y ser sometido a todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero trabajando de todas las maneras concebibles para destruir su fe hizo posible que él mismo fuera abofeteado por agentes humanos inspirados por Satanás cuando ella menciona que él fue sometido a todas las malas tendencias de las cuales el hombre es heredero estamos confirmando de que ella creía que Jesús tuvo la tendencia heredada pero que jamás la cultivó como mencioné esta carta no sabemos si el doctor Kellogg la leyó pero quedó en el patrimonio White hasta que salió en el año 1994 pero podemos ver que es la pluma de Ellen White y podemos ver que ella creía en la sana doctrina porque no podía predicar otra doctrina diferente ya para el año 1905 el pastor Alonso Triver Jones publica su libro The Concegrate White to Christian Perfection ese libro lo estuvo escribiendo bastante tiempo pero se publica para el año 1905 en la página 42 el párrafo 2 dice si él no tomó la misma carne y sangre que tienen los hijos de los hombres con su propensión a pecar entonces ¿dónde podría haber alguna filosofía o razón de cualquier tipo en su genealogía tal como se da en las escrituras? era descendiente de David él era descendiente de Abraham él descendió de Adán y al ser hecho de mujer llegó incluso desde Adán hasta el comienzo del pecado en el mundo el pastor Jones decía si Jesús tenía una genealogía entonces sí o sí tenía que tener la propensión a pecar porque solamente así podía ser descendiente de Abraham descendiente de Adán al ser hecho de mujer ese concepto lo tenía el pastor Jones y ese mismo concepto lo tenemos aquellos que queremos seguir lo que dice la Biblia los testimonios y también lo que dijeron los pioneros adventistas para ese mismo año se volvió a publicar en el anuario de la Yerbuk los principios fundamentales y sabemos que en el artículo 2 habla del hijo de Dios de Cristo Jesús y no se cambió tampoco en las creencias fundamentales siguió diciendo que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída en la Yerbuk del año 1905 la página 188 y en ese mismo año el pastor Prescott en la review and Herald del 21 de diciembre publica bastantes artículos de la encarnación de Cristo in sinful flesh tituló sus artículos y vamos a seguir con los años consecutivos ya entrando a los últimos años de Ellen White el 5 de abril de 1906 la hermana White escribió un artículo en la review and Herald the word was made in the flesh la palabra hecha carne y ella escribió Cristo no hizo creer que tomara la naturaleza humana realmente la tomó en realidad poseía la naturaleza humana review and Herald 5 de abril de 1906 el párrafo 4 para el año 1909 ella confirma toda la encarnación de Cristo que se centra en que él puede darnos la divinidad para ser partícipes de ella escribe mediante su vida sin pecado y su muerte expiatoria hizo posible que la humanidad se aferrara a la divinidad y llegara a ser partícipe de la naturaleza divina en si todos los pioneros adventistas estaban de acuerdo de que si Jesús no hubiera venido con la naturaleza pecaminosa del hombre entonces tampoco nosotros podríamos ser participantes de su naturaleza divina porque si Jesús vino con la misma naturaleza que nosotros tenemos también nosotros podemos participar de su naturaleza y vencer el pecado y en esta carta la hermana White confirma la sana doctrina para el año 1909 se estudió en la lección de escuela sabática Life of Christ la vida de Cristo y nos dice de la siguiente manera el artículo 5 el verbo se hizo carne no la carne del hombre sin pecado sino la carne que poseen los hijos de la tierra esa fue la gloria de ello la simiente divina podría manifestar la gloria de Dios en carne pecaminosa más contundente no pudo haber sido la lección de escuela sabática para el año 1913 se publica la lección de escuela sabática que titula The Mediation of Christ del primer trimestre nos dice de la siguiente manera fue necesario que el hijo de Dios tomara carne de pecado y así se cerró el abismo que separaba al hombre pecador de Dios al tomar nuestra naturaleza el salvador se ha unido a la humanidad mediante un vínculo que nunca debe romperse contundente la escuela sabática del año 1913 la hermana White ya estaba en sus últimos días solamente dos años ella ya iría al descanso y ella aprobaba todas las escuelas sabáticas hermanos así se estudió en los primeros años del adventismo por ejemplo en ese mismo año se estudió la epístola a los romanos y dice la lección él era la misma carne que la simiente de David a través de la cual durante generaciones había corrido la sangre de la humanidad pecadora Salomón Roboam Acás Manasés Amón Jeconías y otros el hijo de Dios tomó esta misma carne para poder enfrentar la tentación por nosotros y vencer también muy contundente la epístola a los romanos de la lección de escuela sabática y estas escuelas sabáticas antiguas distan tanto de las escuelas sabáticas hoy en día que tienen comentarios de hombres de la nueva teología hermanos y esto lo vamos a ver al final en el siguiente video para el año 1914 se publica la yearbook solamente un año antes de la muerte de la mensajera del señor pero seguía diciendo lo mismo no se cambió nada desde el año 1874 que lo publicó el pastor James White que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída la yearbook del año 1914 la página 293 y vamos a leer y vamos a leer el último escrito de la mensajera del señor lo último que ella escribió antes de su muerte del tema de la naturaleza de Cristo se encuentra en la Science of the Times el 5 de enero de 1915 tomó sobre sí forma de siervo y fue hecho en semejanza de carne de pecado por nosotros se hizo pobre para que nosotros mediante su pobreza fuésemos enriquecidos Science of the Times 5 de enero de 1915 el párrafo 6 ese fue el último escrito de la mensajera del señor el último basado en el romanos el capítulo 8 el verso 3 y para el 16 de julio de ese mismo año ella iría al descanso sabemos que ella está durmiendo bajo el mensaje del tercer ángel hermanos y un día se levantará para ver a su salvador que tanto amaba que escribió tanto de él de la sana doctrina de la encarnación de Cristo después de la muerte de la hermana White pasaron muchos acontecimientos hermanos bastantes el adventismo poco a poco se iba degradando cuando pasaban los años hasta llegar al año 1957 hermanos pero hubo un libro que hablaba de la sana doctrina desde los años 1880 la cual ese libro tituló The Bible Readings for the Home Circle ese escrito salió el año 1914 pero se volvió a republicar el año 1916 en este libro realmente se hablaba bastante doctrina adventista original la cual los pioneros estudiaban entonces voy a dar lectura a lo que dice la Bible Readings for the Home Circle del año 1916 la página 174 la nota explicativa de esa página dice en su humanidad Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída si no fuera así entonces él no fue hecho semejante a sus hermanos no fue en todo punto tentado según nuestra semejanza en su lado humano Cristo heredó exactamente lo que cada hijo de Adán hereda una naturaleza pecaminosa el escritor de esta nota fue el pastor Williard Colcourt que tristemente a lo largo de los años para 1949 Leroy Frum cambiaría totalmente esta nota para no decir que Cristo tomó naturaleza pecaminosa hermanos pero podemos ver que en los primeros años del adventismo se estaba predicando la sana doctrina de la encarnación de Cristo muy bien dice la carta que fue tentado en todo punto y que él heredó lo que cada hijo e hija de Adán solamente podemos ver esta carta y poder relacionarlo con los escritos de la hermana White y concuerdan totalmente más que todo con el deseado la cual leímos como cualquier hijo de Adán totalmente se conectan hermanos no hay ninguna contradicción y desde 1916 bastantes editores la review and herald pastores todos ellos escribieron de la encarnación de Cristo en este libro lo vamos a encontrar 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día de 1852 a 1952 escrito por el pastor Ralph Larson más de 1200 citas de los pioneros y 400 citas de Ellen White hablando de la naturaleza de Cristo hermanos bastantes artículos el pastor Larson hizo ese maravilloso trabajo no vamos a leer todo lo que ellos escribieron o sea lo que los pioneros escribieron para esos años solamente saqué algunos extractos de algunos pioneros porque no acabaríamos con todos pero si tú quieres examinar todo lo que se escribió en esos años puedes ir al escrito del pastor Larson y ver consecutivamente cuando él empieza a poner todos los escritos de los pioneros adventistas de los editores de la review Science of the Times ni muchas revistas más que en ese entonces había en el adventismo pero voy a empezar con el resumen desde los años 1916 en adelante con el pastor Steve Joseph Everson él fue un pastor australiano y colportor él escribía bastante y en la review Angelalt del 6 de septiembre de 1917 él escribió era necesario que Cristo tuviese una experiencia como la del hombre para poder socorrer al hombre en sus tentaciones y también actuar como intercesor del hombre y ese había demostrado que el salvador se hizo hombre sujeto a todos los males de la carne naciendo en carne pecaminosa y estando en esa carne sufrió como sufren otros hombres en su conflicto con el pecado Jesús mismo se sujetó para nacer en carne pecaminosa sufrir como los hombres y ser tentado como los hombres para poder darnos la salvación en sí todo el contexto de la carta o de la review que estamos leyendo del pastor Everson nos muestra esa realidad y vamos a seguir con el estudio vamos a irnos al año 1920 en ese año el pastor B.W. Prescott siguió predicando de la encarnación de Cristo y naturaleza de Cristo por ejemplo en su libro The Doctrine of Christ la página 53 dice Cristo asumió no la naturaleza original no caída sino nuestra humanidad caída en sí todo el libro del pastor Prescott nos muestra la sana doctrina de la encarnación de Cristo hermanos salió el año 1920 y vamos a ir al año 1921 que se publicó en ese año podemos ir a la escuela sabática la cual tituló Our Personal Savior Jesus Christ nuestro salvador personal Jesucristo en español en la lección de escuela sabática de enero de 1921 se escribió Cristo asumió no la original no caída sino nuestra humanidad caída Él no estuvo precisamente donde Adán antes de la caída la iglesia siguió creyendo para 1921 la sana doctrina hermanos habían pasado seis años de la muerte de la mensajera del Señor y aquí otro escrito de la lección de escuela sabática The Work of Christ el trabajo de Cristo en abril de 1921 se estudió la divinidad y la humanidad de Jesús combinadas también hablando de la sana doctrina de la encarnación de Cristo y cabe recalcar que en esos años en 1923 estaban saliendo lecciones europeas aquí podemos ver un escrito de la Review Adventiste un escrito en francés muchos pastores allá en Europa también estaban publicando escritos de la encarnación de Cristo pero no nos vamos a centrar en lo que ellos escribieron ya que estaba en francés y es un poco complicado poder traducirlo al español ya que estos escritos se encuentran en la página de la Adventiste Review o sea en la página de Ellen White State pero no nos es posible traducirlo es muy complicado hermanos solamente por mencionar de que en Europa también se estaba publicando la encarnación de Cristo la sana doctrina para el año 1924 Mith Makhir publica su libro The Life of Victory La Vida y la Victoria ¿Quién fue Mith Makhir? Si ustedes recuerdan en el video que hice de los conquistadores un joven llamado Makhir inició con el no con el club sino inició con las reuniones de jóvenes para los años mil novecientos perdón mil ochocientos ochenta mil ochocientos noventa Mith Makhir un joven estaba iniciando con el club de jóvenes para estudiar la palabra de Dios entonces este mismo joven ya un hombre mayor en el año mil novecientos veinticuatro publica su libro La Vida y la Victoria en la página cuarenta y tres dice cuando Jesús llevó la cruz él conocía la sentencia de muerte sobre la naturaleza pecaminosa él tomó nuestra naturaleza y llevó esa naturaleza a su inevitable innecesaria muerte y en todo el libro de Life of Victory el pastor Makhir explica que Jesús tomó esa naturaleza hasta su muerte él fue secretario del departamento de jóvenes de la conferencia general y secretario asociado del departamento ministerial y ahora vamos a ir a un escrito de un pastor ¿quién fue este pastor? fue Wilcox Milton Charles él fue el director del patrimonio White cuando Ellen White estaba viva nombró a cinco fideicomisarios para el patrimonio de sus escritos el director de ese patrimonio era el pastor Wilcox y él escribió bastante en la Science of the Times Review and Herald y muchos manuscritos de la iglesia y me impresioné bastante como él también estaba escribiendo de la sana doctrina de la encarnación de Cristo la Science of the Times el 22 de marzo de 1927 escribió el pastor Wilcox él estuvo en mi lugar durante cuatro mil años se había ido deteriorando físicamente fuerza en poder mental y en moral y Cristo tomó sobre sí las peores debilidades de la humanidad sólo así pudo rescatar al hombre de lo más bajo de las profundidades de su el pastor Wilcox en el escrito de la Science of the Times empieza a poner la genealogía de Jesús y empieza a examinar a cada hombre o sea cada descendiente del hijo de David para poder decir cómo Jesús tomó la simiente de David y en ese contexto él dijo sólo así pudo salvarnos de la degeneración de las profundidades para rescatar al hombre es un escrito bastante extenso del pastor Wilcox y voy a dar lectura a la misma carta porque me impresionó bastante lo que él escribió dice él el hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que yo hijo de hombre podría llegar a ser hijo de Dios él participó de mi naturaleza humana para que yo podría participar de su naturaleza divina lo atacó donde por herencia estaba más débil y que con iguales tendencias hacia el mal él venció él me ofrece su victoria para mí un regalo gratuito y así en todas estas cosas por las que soy más que vencedor donde abundó el pecado sobreabundó la gracia realmente este escrito de Wilcox nos muestra lo que la iglesia estaba creyendo en ese entonces 1927 no se había introducido ningún viento doctrinal en la iglesia tal vez había algunos hermanos o algunos pastores pero en sí en toda la conferencia estaban creyendo en la sana doctrina hermanos y eso lo menciono porque ya para 1930 comienza el primer cambio de la naturaleza de Cristo y solamente un año después en la revista The Science of the Times de Australia se publicó nuevamente ese extracto del deseado de todas las gentes la cual dice como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos o los resultados de la gran ley de la herencia se volvió a publicar en la revista australiana y en ese mismo año se estudió el libro de Efesios en la lección de escuela sabática y dice de la siguiente manera pero Jesús tomó sobre sí nuestra naturaleza de carne y sangre Hebreos 2.14 para ser en todo semejante a sus hermanos Hebreos 2.17 de la simiente de David según la carne Romanos 1.3 Él conoció y abolió en su carne las enemistades la mente carnal Romanos 8.7 estaba predicando de la sana doctrina hermanos de la encarnación de Cristo para 1928 On in Christ Jesus tituló la lección del 4 de febrero solamente un año después en el año 1929 el pastor B.W. Prescott siguió escribiendo de este tema este escrito titula The priest upon the throne el sacerdote sobre el trono y dice de la siguiente manera nuevamente se enfatiza que nuestro salvador compartió nuestra naturaleza humana ¿por qué era esto necesario? porque aquel que iba a unir nuestra humanidad con la divinidad para que así fuésemos participantes de la naturaleza divina lo mismo que la hermana White estaba predicando en el año 1909 ser participantes de la naturaleza divina basado en 2 Pedro el capítulo 1 el verso 4 muy bien entendía Prescott de que solamente así podríamos vencer el pecado solamente creyendo de que Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa solamente así hermanos porque aquí está hablando en el contexto de Cristo como nuestro sumo sacerdote y recordemos lo que dice Hebreos el capítulo 4 el verso 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas y debilidades sino que uno que fue tentado en todo pero sin pecado hasta aquí hemos llegado hasta el año 1929 y ahora vamos a ver cuál fue el primer cambio de la naturaleza de Cristo hermanos cuál fue ese primer cambio en el año 1931 se publica la Yerbook la última publicada fue en el año 1914 hablando de este tema y después se publica otra Yerbook con 22 creencias y vamos a ver cuál fue ese cambio fue pequeño el cambio el cambio más grande fue en 1955 56 con la reunión con los evangélicos pero quiénes fueron los que prepararon el comité de la Yerbook estaba como presidente de la conferencia general el pastor Charles Watson él fue un pastor australiano y quiénes lo ayudaron al pastor Watson a publicar la Yerbook estaba ahí el secretario adjunto de la conferencia general el profesor M. E. Kern estaba ahí el editor de la revista M. C. Wilcox y el director de la revista E. R. Palmer hemos visto de estos tres hombres los escritos del pastor Wilcox que estaba a favor de la encarnación de Cristo post-lapsariana o sea después de la caída pero lo que más impresiona es la Yerbook de ese año quien a través del Erroy Frum vino ese cambio hermanos porque en el libro del pastor Frum en el año 1970 Movement of Destiny él confirma de que hubo un cambio en las creencias fundamentales hermanos la cual vamos a ver en el siguiente video pero voy a dar lectura cuál fue el primer cambio de la Yerbook la página 377 nos dice que Jesucristo es Dios mismo siendo de la misma naturaleza y esencia como el Padre Eterno mientras conservaba su naturaleza divina asumió él mismo la naturaleza de la familia humana vivió en la tierra como un hombre ejemplificó en su vida como nuestro ejemplo los principios de justicia murió por nuestros pecados en la cruz resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre qué cambio hubo en la Yerbook si recordamos en el escrito de James White ahí estaban las palabras y tomó la naturaleza de la simiente de Abraham en la Yerbook de 1931 no existe estas palabras hermanos más bien dice mientras conservaba su naturaleza divina asumió él mismo la naturaleza de la familia humana ese fue el primer cambio hermanos si bien no es un cambio grande pero al final fue un cambio ya no se tomó Hebreos el capítulo 2 y eso desde el año 1931 pero a través de los años 1932 33 1940 se seguía creyendo que Jesús tomó naturaleza pecaminosa hermanos en sí este escrito no repercutió bastante entre el círculo adventista porque desde 1950 cuando sale Question of Doctrine 1957 ahí es cuando repercute en todo el adventismo en general cambia en sí el adventismo pero no ocurrió lo mismo con la Yerbook podríamos decir que pasó desapercibido ese cambio hablando de la naturaleza de Cristo hermanos de este tema y por qué nos escribió que Jesús tomó naturaleza pecaminosa el mismo Frum nos responde en su libro Movement of Destiny la página 428 y dice no se había considerado de suficiente importancia como para abordarlo en nuestra declaración de creencias fundamentales de 1931 como resultado los adventistas habían sido censurados durante mucho tiempo por teólogos que no eran de nuestra fe por tolerar esta posición minoritoria errónea y esta declaración impresa en particular no habían puesto que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa por los teólogos que no eran de la fe que estaban criticando a la iglesia de que la iglesia adventista creía que Jesús era un pecador por decir que él tomó la naturaleza pecaminosa por eso no consideramos en las creencias fundamentales de 1931 poner esas palabras en la yerbuk dice el pastor Froome pero lo que más impresiona es que la posición minoritoria y errónea era de aquellos que creían que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa de esa manera Leroy Froome desde ese entonces ya estaba con ese plan de poder cambiar hermanos nuestra doctrina tristemente para el año 1931 se publica la lección de escuela sabática la epístola a los romanos en la lección 5 del 31 de enero se publica de la siguiente manera The flesh and the spirit la carne y el espíritu pero vamos a remontarnos al año 1933 vamos a tomar el escrito del pastor B.W.H. Branson él fue presidente de la conferencia posteriormente desde el año 1950 al año 1954 y porque es importante lo que B.W.H. Branson escribió porque él siendo presidente de la conferencia él dijo que Jesús vino con naturaleza pecaminosa solamente años antes del cambio doctrinal y de esa manera vamos a leer la Science of the Times de 1933 para que Cristo entendiera la debilidad de la naturaleza humana tuvo que experimentarla para que él pueda ser compasivo con los hombres en sus pruebas tenía que pasar por ellos bueno este escrito no es tan contundente para decir que Jesús vino en semejanza de carne de pecado pero este escrito de la Reviva Angelal del año 1935 el 14 de febrero si es más contundente y dice en semejanza de carne pecaminosa el Señor Jesús estuvo colgado en la cruz en el lugar del hombre aquí es más contundente este escrito de la Review Angelal ahora vamos a ir a las últimas declaraciones del pastor B.W. Prescott en el año 1936 él escribió Jesús tomó la misma carne que yo tengo él fue mi hermano en la carne en sí podríamos decir que es el último escrito del pastor Prescott hablando sobre este tema y ya para el año 1937 el pastor Branson siguió predicando y siguió escribiendo bastante de este tema la Science of the Times Christ the Son of David Cristo el Hijo de David pero para ese entonces un hombre estaba escribiendo lo que se llamaría posteriormente la teología de la última generación ese hombre se llamó ese hombre se llamó M.L. Andreassen en el año 1937 él publica su libro The Sanctuary Service el servicio en el santuario y aquí podemos ver las primeras declaraciones del pastor Andreassen él dice en la página 270 Cristo mostró el camino él asumió un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios los hombres deben seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en cada ser humano que se somete a él el mundo está esperando esta demostración en Romanos el capítulo 8 el verso 19 cuando esto sea cumplido llegará el fin poco a poco se estaba armando la teología de la última generación esa doctrina se centra en que Jesús vino con nuestra naturaleza y así estaba sin pecado de esa misma forma los redimidos en la última generación también van a poder llegar a la misma perfección y santidad que Cristo estuvo en esta tierra todo se centra en la doctrina de la naturaleza de Cristo hermanos entonces M.L. Andreassen poco a poco iba armando esa doctrina entramos a la década de 1940 un hombre llamado Christian Edouardson publicó su libro Facts or Faith Hechos y Fe aquí el pastor Edouardson explica de la doctrina verdadera de la Biblia y la doctrina de Roma como Roma había impuesto la declaración del pecado original y también de la inmaculada concepción de María para poder decir de que Jesús no participó del pecado original y así totalmente cambió la naturaleza de Cristo o sea toda la historia de lo que hizo Roma lo explica el pastor Christian Edouardson en su libro y voy a dar lectura a lo que escribió el pastor Surker en Tocado por Nuestros Sentimientos la página 76 en 1942 Edouardson abordó el asunto de la encarnación y de la naturaleza humana de Cristo bajo un ángulo diferente él discutió según de Juan 7 que declara que los engañadores y el anticristo no confiesan que Jesucristo vino en carne y voy a dar lectura solamente a un extracto del libro de Edouardson era el hombre caído el que debía ser rescatado del pecado y para hacer contacto con él Cristo tuvo que condescender a tomar sobre sí nuestra naturaleza no una clase superior a la carne en sí todo el libro del pastor Edouardson es muy importante para poder ver cómo Roma distorsionó este tema al poder cambiar al Cristo de la Biblia y también anular el santuario celestial en todo eso se centra el libro de Edouardson hermanos y para el año 1947 sale el libro The Story of Redemption que en español quiere decir historia de la redención que en la página 44 del párrafo 2 dice que tomaría la naturaleza caída del hombre y que su fortaleza ni siquiera se igualaría con la de ellos para el año 1949 queridos hermanos empieza lo que es los orígenes del cambio doctrinal en todo este tiempo hemos visto cómo los pioneros de la segunda y tercera generación estaban creyendo en la sana doctrina de este tema a excepción de Leroy Froome cuando salió la yearbook de 1931 pero la mayoría estaba creyendo en la sana doctrina pero para 1949 surgió el origen de la controversia un pastor llamado Donald Gray Barthaus estaba predicando en la radio él tenía su programa en la radio estaba dando la epístola a los romanos pero un presidente de la conferencia allá en Pensilvania llamado T. Unru le escribe al pastor Barthaus quien fue un pastor dominical un pastor evangélico de que sus sermones de la justificación por la fe estaban basados totalmente en el libro Camino a Cristo de Ellen White y toda esa historia nos cuenta el libro Preguntas sobre Doctrina hermanos por ejemplo la página 15 dice en números romanos los orígenes de aquellas reuniones se remontan a una carta que T. Unru presidente de Pensilvania le escribió al doctor Donald Gray Barthaus editor de la revista Eternity y dirigente de la ala conservadora del protestantismo estadounidense en la que lo elogiaba por sus sermones radiofónicos sobre la justificación por la fe basado en el libro de romanos y toda esa historia se encuentra en la Adventist Heritage del volumen 4 el número 2 ahí tú puedes ver en la pantalla en la página 35 titula The Seven Day Adventist Evangelical Conference of 1955 1956 escrito por T. Unru en el tema número 8 hablamos todo lo que tiene que ver con el cambio doctrinal y cómo comenzó la gran controversia al cambiar nuestra doctrina que creíamos desde 1880 en adelante hermanos incluso más antes desde 1850 52 54 ya estábamos creyendo en la sana doctrina pero el diablo actuó hermanos el diablo siempre actúa para hacer zarandeo en la iglesia y utiliza a hombres no consagrados para poder meter cizaña el mismo artículo de la Adventist Heritage nos dice en la página 35 hablando el pastor The Unru no pensaba precipitar algo de tales consecuencias históricas cuando escribió una carta el 28 de noviembre de 1949 elogiando al doctor Donald Gray Barthouse por sus sermones radiofónicos sobre la justificación por la fe basados en el libro de romanos el mismo The Unru dice de que no pensaba que la carta que él le enviaría el 28 de noviembre de 1949 traería consecuencias y muchas veces me sigo preguntando cómo un pastor adventista puede elogiar a un pastor evangélico ya que un pastor evangélico no cree en el sábado si no cree en el sábado no cree en la fe relacionada con las obras directamente se centran en la gracia y la fe pero para ellos el sábado los mandamientos no son esenciales para la salvación para nosotros los adventistas creemos solamente por gracia mediante la fe pero creemos que esa fe sin obras es muerta entonces sin guardar el sábado sin los mandamientos sin guardar los mandamientos no vamos a poder ser salvos entonces como les dije me sigo preguntando cómo T.E. Unru le mandó esa carta a Donald Gray Barhaus que ocasionó todo el cambio doctrinal para 1957 cuando Barhaus encontró la carta y leyó la carta de T.E. Unru se había impresionado como un adventista estaba elogiando los sermones que él estaba dando en la radio y él siempre había conocido a los adventistas el pastor Barhaus y siempre les había tildado de que ellos predican la salvación por obras y así los dos unru y Barhaus estaban intercambiando cartas o sea estaban hablando por cartas y de alguna u otra manera el pastor T.E. Unru hace llegar el camino a Cristo a Donald Gray Barhaus pero el pastor Barhaus tilda al camino a Cristo como un libro que no es bíblico primeramente que la autora Helena G. de White era una fundadora de una secta y así había denunciado el libro como falso y desde ese mismo momento nos cuenta la Adventist Heritage que el pastor T.E. Unru ya no tuvo contacto con Donald Gray Barhaus así iniciando en 1949 toda la gran controversia del cambio doctrinal y en ese mismo año Leroy Froome estaba cambiando el artículo de la Bible Readings for the Home Circle hermanos aquí podemos ver en la pantalla dos escritos del libro Bible Readings for the Home Circle del año 1916 y del año 1949 titulado The Resurrection of Christ la resurrección de Cristo para la edición del año 1949 se había quitado las palabras Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa ya que en el año 1916 estaba esa nota con esas palabras pero Leroy Froome hizo que quiten esas palabras y esa historia lo cuenta el mismo Froome en Movement of Destiny la página 428 en 1949 la Review and Herald le pidió al profesor de Rebook entonces presidente del seminario teológico que revisara las lecturas bíblicas para el círculo del hogar al encontrarse con esta desafortunada nota en la página 174 en el estudio sobre la vida sin pecado reconoció que esto no era cierto y eliminó la nota por el pedido del Leroy Froome Denton Edward Rebook quien fue presidente del seminario teológico eliminó esa nota de que Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa o sea todo lo que estaba en la Bible Readings for the Home Circle la cual escribió el pastor William Colcourt en el año 1914 y se reeditó en el año 1916 para 1949 ya no estaba esas palabras y si tú buscas en Google quien fue Denton Rebook te vas a encontrar con esta declaración voy a leer lo que está subrayado en amarillo también se le atribuye a haber desempeñado un papel pequeño pero significativo en la posición cambiante de la denominación sobre la naturaleza de Cristo esa posición cambiante que dice aquí pequeña fue grande hermanos antes de 1957 Leroy Froome ya estaba haciendo todo lo posible para decir de que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída con estos cambios que él estaba haciendo a través de Denton Rebook y él mismo lo dice en Movement of Destiny la página 465 y la persistente idea errónea de la naturaleza pecaminosa de Cristo se remedió eliminando la nota lamentable en las lecturas bíblicas revisadas de 1949 y en esa sección de su libro Movement of Destiny lo tituló cambiando la imagen deteriorada del adventismo para él era erróneo decir que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa del hombre por eso actuó a través de Denton Rebook Edward pero lo más sorprendente es que en el año 1950 el pastor Branson ya siendo presidente de la conferencia general saca su libro Drama of the Ages el drama de las edades nos dice este libro Pregunta sobre Doctrina la página 16 el drama de las edades escrito por B.W.H. Branson ex presidente de la asociación general afirmaba abiertamente que en la encarnación Cristo tomó sobre sí la carne pecaminosa Branson había corregido esas afirmaciones en la edición de 1953 de su libro pero tales expresiones y otras como ellas seguían siendo fácil acceso para cualquiera de alguna u otra manera tal vez el pastor Branson fue influenciado para poder cambiar en su siguiente edición las palabras Cristo tomó sobre sí la carne pecaminosa porque en la edición original de su libro en el año 1950 se encontraba esa fraseología Cristo tomó sobre sí la carne pecaminosa pero tres años después él cambió esas palabras esa fraseología solamente al decir Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza ya cambió la palabra naturaleza pecaminosa solamente puso nuestra naturaleza y en ese mismo año el pastor Malcolm N. Campingville en la review Angeral del 5 de octubre de 1950 da una explicación de Romanos 8 3 el pastor Campingville fue uno de los primeros pioneros adventistas que sirvió en América del Norte y en la Unión Asociación Británica él se desempeñó como secretario de la Asociación General era presidente de la División Unión y Asociación y pastor de distrito y él escribe de la siguiente manera en la review Angeral Jesús no vino al mundo como lo hizo el primer Adán que dejó las manos del Creador sin inclinación a pecar sino que vino en semejanza de carne de pecado Romanos 8 3 su divinidad no disminuyó su humanidad el Salvador fue influenciado hacia el pecado a través de la herencia muy bien en este escrito de la review Angeral el pastor Campingville reconoce que Jesús tenía una inclinación a pecar obviamente la inclinación heredaba según Romanos 8 3 entonces podemos decir que para 1950 muchos estaban creyendo sigue en la sana doctrina y solamente vamos a citar un ejemplo del pastor F. de Nicol para el 10 de julio de 1952 se publicó en la review Angeral en la página 15 titula ¿Cold Christ have come in the sin? ¿Podría Cristo haber cometido pecado? Él había sido más de 40 años editor de la review Angeral su puesto lo ocuparía hasta el día de su muerte en el año 1966 pero lo más sorprendente que para ese año 1950 muchos evangélicos estaban criticando a la iglesia adventista diciendo de que los adventistas rebajan la obra de Cristo porque ellos dicen que Jesús tenía naturaleza pecaminosa entonces están diciendo de que Jesús era un pecador muchos estaban quejando gente de afuera gente evangélica hermanos tal vez gente adventista misma entonces en ese contexto escribe el pastor F. de Nicol y dice así en la review Angeral del 10 de julio de 1952 la página 15 de todas las críticas de los adventistas que los suscriptores nos llaman la atención y nos piden que comentemos ninguno se presenta con más frecuencia los adventistas del séptimo día enseñan que como toda la humanidad Cristo nació con una naturaleza pecaminosa esto indica claramente que su corazón también era engañoso sobre todas las cosas lo que más impresiona de lo que leímos es que de todas las doctrinas de la iglesia la más atacada era la naturaleza de Cristo la gente de afuera la gente dominical decían que nosotros estamos trabajando la obra de Cristo al creer que Jesús tenía naturaleza pecaminosa y ahí el pastor Nicol empieza a explicar Jeremías 17 y voy a dar lectura breve a su explicación nuestro padre Adán perdió la batalla con el tentador no porque hubiera un corazón malvado vino perfecto de la mano del creador sino porque ejerció erróneamente su libre albedrío y atrajo la maldad a su corazón y nosotros sus hijos hemos seguido sus pasos Cristo el último Adán ganó la batalla contra el tentador y nosotros a través de su prometido perdón y poder también podemos ganar aquí el pastor Nicol está diciendo de que Adán perdió porque ejerció su libre albedrío y así obtuvo un corazón malvado Jesús no obtuvo ese corazón malvado porque nunca cedió a la tentación solamente al ceder a la tentación podremos obtener ese corazón malvado y todos nosotros tenemos un corazón malvado hermanos pero a través del sacrificio de Cristo podremos purificar ese corazón y el Señor puede purificarnos a través del Espíritu Santo para que podamos asemejarnos al carácter de nuestro Salvador y el 17 de julio del año 1952 en ese mismo año se publicó la parte 2 Call Christ Have Come in Sin pudo Cristo haber pecado pero ahora en la página 12 y dice el pastor Nicol la semana pasada dijimos con una de las críticas a las enseñanzas adventistas más actuales y que nuestros suscriptores nos piden con frecuencia es este que porque enseñamos que Cristo fue hecho en la semejanza de carne de pecado y así podría haber cometido pecado estamos degradando a Cristo y así el pastor Nicol empieza a poner el contexto de la anterior publicación del 10 de julio de 1952 y así el pastor Nicol empieza a explicar bastante de la encarnación y naturaleza de Cristo pero él hace una declaración muy controversial la cual quiero dar lectura y dice en otras palabras los adventistas creen que Cristo el último Adán poseía en su lado humano una naturaleza libre de cualquier mancha contaminante del pecado pero capaz de responder al pecado y que esa naturaleza estaba perjudicada por los debilitantes efectos de 4.000 años de pecado en el hombre su sistema nervioso y su medio ambiente podemos ver aquí una declaración confusa de Efe de Nicol primeramente él está diciendo los adventistas creemos que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída pero también él dice pero podía responder al pecado porque esa naturaleza estaba perjudicada por los debilitantes efectos de 4.000 años de pecado en otras palabras está diciendo de que Jesús tomó la de Adán antes de la caída y también tomó la de Adán después de la caída eso es lo que se hace entender aquí Efe de Nicol por eso es una declaración confusa y al final podríamos preguntarnos en si que creía Nicol él creía que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes o con la de Adán después porque él tomó una posición aquí rara en la review Angeral del año 1952 el mismo Ralph Larson se preguntó en su libro el verbo se hizo carne en la página 126 podemos concluir de esto que él está concordando con la posición histórica de la iglesia en aplicar estas escrituras para probar que Cristo vino en la naturaleza caída del hombre pero entonces en otras dos declaraciones él parece afirmar que Cristo por lo menos comenzó con la naturaleza no caída del primer Adán el mismo Larson se preguntó hermanos porque muchos en los días de hoy se preguntaron diciendo acaso Nicol era del lado de la apostasía omega él creía en la nueva teología muchos se preguntaron al leer el escrito de la review angelal y el mismo larsson en su libro en la página 126 escribe tenemos que mencionar aquí que kenneth h wood quien sucedió como editor informa que en conversaciones con nicol siempre apoyó el punto de vista de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana del hombre caído efe de nicol era editor de la review angelal hasta el año 1966 después de su muerte el que le sucedió o sea el que estuvo en vez de nicol fue el pastor kenneth h wood y en una conversación que tuvieron estos dos hombres le confesó efe de nicol de que él creía que Jesús vino en naturaleza caída o sea en una conversación que ellos tuvieron eso es lo que nos está diciendo el pastor larsson en una correspondencia del pastor wood en un testimonio del pastor wood y al poder leer este libro de larsson en el caso de efe de nicol nos manda a un escrito de la adventiscurrent ahí como puedes ver en tu pantalla la adventiscurrent fue un periódico no oficial de la iglesia adventista de muchos hermanos independientes no eran de sostén propio y ellos publicaban bastantes artículos y bastante verdad que hoy tal vez la iglesia no lo conoce o sea los hermanos no lo conocen en esa revista leí que la conferencia general hizo todo lo posible para apartar a walter martin con efe de nicol miren lo que dice hablando walter martin bueno la conferencia general separó sabiamente a nicol y a mí se le prohibió hacer contacto conmigo entonces la misma conferencia general estaba a favor de que el pastor nicol no pueda tener contacto con walter martin porque nicol estaba creyendo distinto de la encarnación y naturaleza de cristo entonces podemos decir que nicol está en el lado de los apóstatas de la nueva teología yo considero que no pero en ese escrito de la revista el tomó una posición que yo no lo comparto pero en sí él creía que jesús vino con naturaleza caída del hombre hermanos y ya para 1954 donald gray bar house le dice a walter martin que pueda tener contacto con la iglesia adventista nos dice pregunta sobre doctrina la página 16 tiempo más tarde en 1954 bar house encargó a un joven erudito evangélico llamado walter martin que escribiese un libro sobre los adventistas del séptimo día y ahí comienza el cambio doctrinal que hubo en la iglesia para 1955 y 1956 hermanos realmente ha sido bastante historia la cual tal vez ni siquiera nosotros conocíamos como adventistas pero es importante que conozcamos toda esta historia para no entrar en ese viento doctrinal y cambiar al cristo de la biblia hermanos hemos visto desde 1852 del primer escrito del pastor white que estaban en la sana doctrina la hermana white iba escribiendo bastante cada año que pasaba 1888 wagoner jones prescott iban escribiendo bastante bastantes artículos después los que le siguieron wilcox branson el propio nichol muchos de ellos estaban a favor de la sana doctrina pero tristemente vino el cambio doctrinal para 1955 y 56 y esa historia la vamos a estudiar en el siguiente video terminamos con esta cita de la mensajera del señor que es muy corta joyas de los testimonios el tomo 3 la página 439 el párrafo 1 nuestra experiencia pasada no ha perdido un tilde de su vigor nuestra experiencia de cómo nació este movimiento y la encarnación y naturaleza de cristo la sana doctrina no ha perdido de un tilde de su vigor sigue intacto pero de aquellos que realmente aceptan la sana doctrina ya que tristemente muchos hoy rechazan la palabra de Dios rechazan lo que Dios ha establecido a través de su mensajera y de los pioneros adventistas muy bien dice apocalipsis 12 12 por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo el diablo está haciendo todo lo posible porque él sabe que su tiempo se está terminando él no quiere que sepamos estas grandes verdades pero no nos dejemos llevar por los engaños del enemigo más bien aceptemos lo que está escrito en la palabra de Dios y así aceptemos lo que Dios ha guiado a su mensajera y también al pueblo adventista para terminar vamos a hacer una oración yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración querido padre que estás en los santos cielos te agradecemos por este estudio tan intenso señor la cual hemos visto la historia de la iglesia a través de los pioneros adventistas y como han defendido la sana doctrina también con tu mensajera te pedimos señor que nos puedas ayudar a comprender más tu palabra y ver cómo antiguamente se predicaba lo correcto y tristemente después vino el cambio doctrinal te pedimos discernimiento y sabiduría te pido por aquella hermana por aquel hermano que siempre escucha los videos te pido también que le puedas dar el discernimiento y sabiduría para que pueda elegir por ti señor por la sana doctrina que está en tu palabra todo esto te lo pedimos sin merecerlo en el sagrado nombre de tu hijo amado jesús amén